Bueno, muy bien, tenemos más información para compartir con ustedes. Si está referida a esto que les contábamos al principio, se han confirmado ya 22 casos de dengue autóctono aquí en nuestra provincia. Información que proviene del Ministerio de Salud. Se está realizando el monitoreo en los distintos espacios. Hoy contábamos en los títulos esta información que da cuenta de un lugar específico en donde se han registrado la mayor cantidad de casos. Por eso se puede hablar de un brote leve en la zona del Parque Guillermina. De los barrios aledaños, precisamente, que es donde se ha hecho el llamado bloqueo de foco, que nos explicaba ayer el doctor Cali, que consistía en informar a todos los vecinos, repartir, por ejemplo, larvicidas y también actuar mediante fumigaciones. Exactamente. Vamos a ver más información vinculada a este tema. Se refirió Rogelio Cali, titular del Ciprosa, del área de infectología, y además el gobernador Juan Manzur también habló de este tema. El desarrollo, un desarrollo muy tórpido, un desarrollo muy fuerte, que obviamente ha cobrado ya cientos de miles, cientos de miles de víctimas. Y hoy este virus ya está expandido en los cinco continentes. Y obviamente ayer ya han confirmado su presencia en América del Sur, ya tenemos en Brasil, hay otros países, confirmó Chile, y ayer también confirmó ya también un caso, Argentina, en Capital Federal. Así que bueno, obviamente nosotros ya nos veníamos preparando. Hoy el mundo, todos sabemos, el mundo se achicó, los virus hoy viajan con las personas, y se desplazan en el marco del desplazamiento que tienen también las personas. Por eso hoy el virus ya está presente en los cinco continentes. Hemos seguido las recomendaciones que hay a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud, que lo está siguiendo con mucha atención a todo este proceso sanitario, que obviamente hasta el día de hoy es solo contención, es solo atención del paciente ya diagnosticado, y exacerbar todos los medios de prevención. Una vez que el paciente está diagnosticado, lo que no tenemos todavía es la prevención primaria, como muchas otras enfermedades, que es la vacuna, eso no está. Todavía no la tenemos, con lo cual hay que extremar las medidas de prevención. Y en este contexto, obviamente, lo que tiene que ver con lo que se denomina la vigilancia epidemiológica. Por eso la Ministra de Salud, la doctora Roxana Chala, ha tomado esta decisión muy correcta, que es armar todo un equipo, que es esta ambulancia que está acá, con toda la tecnología, con toda la tecnología, con todos los medios de protección, para cada uno de los agentes de salud que van en esta ambulancia. Hay un 0800, que es el que ustedes ven acá, que ante cualquier persona que tenga fiebre, que tenga la sintomatología descripta puntualmente para lo que es este virus, que es el coronavirus, pueden llamar y sobre todo, sobre todo, que hayan estado en lugares en donde está activo el foco. Es decir, donde hay un aumento en la virulencia y un aumento en las personas que están contagiadas. Por eso digo, esto es prepararnos, es seguir invirtiendo. Esta ambulancia con todo el equipo de salud va al domicilio, va al domicilio a ver, a verificarlo, a hacer el control, a hacer todo el monitoreo y el seguimiento. Esto quiere decir que los pacientes, lo que se busca con esto es que los pacientes no vengan a los hospitales, que no vengan a los centros de salud, sino, ante un caso febril, poder ir y hacer la detección, quizá en el domicilio, o lo más cercano al domicilio posible. Esta es una excelente herramienta que hoy la Ministra de Salud pone en funcionamiento, y obviamente con todo el personal capacitado. Por eso hoy es un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho, porque acá nadie está a salvo de esto. Por eso con el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, hemos tomado esta decisión de ponernos al frente, de adaptar todo lo que es la infraestructura hospitalaria también, para tener, en caso, en caso de que en algún momento haya algún paciente y que se detecte algún paciente, tener todas las herramientas para poder ofrecerle toda la atención. Esto va a estar ubicado en uno de nuestros hospitales, que ya está asignado también con el recurso humano de médicos, enfermeras, terapistas, infectólogos, bueno, todo lo que tiene que ver en un contexto de emergencia sanitaria como la que hoy, a partir de la confirmación de ayer, obviamente está la Argentina, ¿no? Ahora, doctor, más allá de que este trabajo se está lanzando acá en Capital, ¿ese va a hacer un trabajo articulado a través del Ministerio del Interior? ¿Se va a trabajar en los municipios y comunas del interior? Sí, con todo, con todo, con todo, con todo. Mire, esto es, la sola presencia acá del gobernador de la provincia y del vicegobernador de la provincia, habla la clara de que esto es una problemática seria, y esto tiene que ver, nada más y nada menos, con la vida, y con la vida de las personas, digamos. Yo lo vuelvo a decir, esto en el mundo, esto en el mundo ya ha cobrado cientos, cientos de miles de víctimas. Mucha gente ha muerto ya por esta enfermedad que es el coronavirus. Ya está en Argentina y ya está en todas partes del mundo. Esperemos, Dios quiera, que esto no llegue acá a Tucumán. Ahora, si llega, bueno, tener todas las herramientas y todo lo que está a nuestro alcance para ofrecerle lo mejor a todos los pacientes, ¿no? Bueno, hoy escuchábamos al gobernador Juan Manzur, hacía referencia ya en la última parte de la entrevista a lo que fue el lanzamiento y la puesta en funcionamiento de esta ambulancia de vigilancia epidemiológica que le explicaba, bueno, para qué va a servir y la posibilidad de acercarse a las zonas en donde no tienen acceso quizá a un centro de salud cercano. Habló también Rogelio Cali. Exactamente, el director de epidemiología del Ciprosa. Sí. Para dar más precisiones respecto del avance del dengue en Tucumán. Primero usted, se presente por favor y su cargo. Doctor Rogelio Cali, director de epidemiología del Ciprosa. Bueno, estamos hablando de cuántos casos están hablando. Tenemos un acumulado de 22 casos, 21 de ellos son nuestros, son autóctonos, se contagiaron acá y uno es importado, o sea, vino de otro lugar. ¿Y cómo siguen los trabajos justamente para prevenir que no haya más casos? Es un trabajo intenso que se está haciendo desde el sistema de salud con todos sus equipos de agentes sanitarios, médicos, epidemiólogos, enfermeros, tratando de contener y mitigar la situación. ¿Qué tiene que hacer la gente? La gente lo que tiene que hacer son dos cosas. Primero, eliminar los criaderos de mosquitos. Esto es en su jardín, en su patio, dentro de la casa, porque son intradomiciliarios los mosquitos. Y lo segundo que tiene que hacer es cubrirse o con ropa larga, usar repelentes o tela mosquitera para evitar que los mosquitos lo piquen. Entonces, con eso podemos prevenir la enfermedad. Pero una vez que tengan síntomas, deben hacer la consulta médica a fin de que se pueda descartar si es una enfermedad transmitida por mosquitos o es otro tipo de enfermedad. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, escuchamos al doctor Cali, entonces, detallando que de los 22 casos, 21 son autóctonos y uno es importado. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.